Tres presuntos puntos de venta de droga fueron desmantelados por miembros de la Policía Nacional. Xiomara Arias, relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, ofrece los edades. Luego se trasladaron al municipio de Las Guaranas, donde supuestamente opera un punto de venta de drogas propiedad de un tal Gogi, procediendo a desmantelarlo y a quemarlo, quedando todo en ceniza. Al concluir, se trasladaron a la carretera Las Guaranacotui, donde fue desmantelada y destruida un punto de drogas propiedad de El Gordo, ocupando en dicho punto varias motocicletas. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Arias, este viernes en la mañana, la uniformada realizó otro operativo en Los Guaraguao. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero, Reino Nalu.